Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Les cuento que el sistema de baja presión que viene ingresando hace ya algunos días desde el sector oeste estará afectando principalmente las provincias del noroeste y también parte de la región pambiana. Mientras tanto al este de Buenos Aires y al nordeste del país no hubo ciudad variable al igual que en la Patagonia con la probabilidad de algunas lluvias y precipitaciones al sur de Santa Cruz y en la provincia de Tierra del Fuego. Ahora pasamos a la provincia de Buenos Aires. Les cuento que continúa el índice muy elevado de humedad. Para este martes el viento rotará desde el sector nordeste a 10 kilómetros por hora. En la zona de San Isidro y La Plata nubosidad variable y en aumento estas condiciones estarían desmejorando la madrugada del miércoles. La mínima será de 21 grados y la máxima llegaría a los 28 grados. En la costa atlántica nubosidad en aumento mínima de 18 y 20 grados. La máxima por la tarde estaría entre los 26 y 32 grados. Probabilidad de algunas tormentas y chaparrones. En la zona de Trenquelauken mínima de 17, máxima de 26 grados. Inestabilidad durante todo el día probabilidad de tormentas y chaparrones. Al norte buenas condiciones, cielo despejado. La mínima será de 18 y la máxima llegaría a los 28 grados. Les cuento también que estas condiciones de inestabilidad permanecerán durante los próximos días, por lo tanto estén atentos. Ahora sí, recuerde que si necesita más información puede ingresar todos los días en nuestro sitio web infoclima.com. Muchas gracias, los espero nuevamente en la próxima emisión con más pronóstico del tiempo. ¡Gracias!